¿Quién quiere cambiar la Constitución, destruir las instituciones y aferrarse en el poder, debería seguir gobernando? ¿Quién ataca a la prensa independiente, contrata operadores para perseguir a periodistas y dinamita sistemáticamente la libertad de expresión, debería seguir gobernando? ¿Quién denigra a la Policía Nacional y promueve a sus malos elementos para servirle incondicionalmente, debería seguir gobernando? ¿Quién nombra a delincuentes y pone en el gobierno terroristas sanguinarios, debería seguir gobernando? ¿Quién deshonra a las Fuerzas Armadas y pretende someterlas, debería seguir gobernando? Este sábado 5 de noviembre, digamos, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, reacción a Perú, reacción a Perú, reacción a Perú, reacción a Perú.